Hola Amor, eres mi guía siempre al caminar Extraño tus ojitos y su brillar Contigo estoy fuera del planeta Como si estuviera viajando en cometa Ella es mi estrella, mi compañía La que me guía si yo me perdía Pero si no estás, espero que estés bien Que te vaya bonito y ya me siento bien Bien, bien, bien tranquilo Ya no me afecta para nada La cortada de ese filo Mientras tú querías jugar Hablaba sobre ti con mis amigos Aunque me fallasen Te confieso que sigo viéndote en todas partes Amor, eres mi guía siempre al caminar Extraño tus ojitos y su brillar Contigo estoy fuera del planeta Como si estuviera viajando en cometa Ella es mi estrella, mi compañía La que me guía si yo me perdía Pero si no estás, espero que estés bien Que te vaya bonito y ya me siento bien Bien, 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 bien tranquilo Ya no me afecta para nada La cortada de ese filo Mientras tú querías jugar Hablaba sobre ti con mis amigos Aunque me fallasen Te confieso que sigo viéndote en todas partes Mientras tú querías Te confieso que sigo viéndote en todas partes Mientras tú querías